La comunidad del barrio Tierra Santa ante la ola invernal se ha visto afectada, pues el desarenadero del Bosco Hulbert se encuentra saturado por falta de mantenimiento y este ha generado contaminación ante el desbordamiento de las aguas negras. Primero que todo agradecerle a Dios y después a ustedes por tener la gentileza de estar acá en nuestro barrio, siempre nos visitan. Y acá ustedes, como bien conocen y presencian, pues tenemos acá el taponamiento del caño que viene de todas las aguas de cierta parte de Tierra Santa, de la parte de arriba, y está tapada esta cañería. Entonces, yo ya hablé hace poco con el señor Elio, el gerente del terminal, él quedó posiblemente a colaborar con una retroexcavadora, a ver si podemos mitigar este taponamiento que tiene esta cantarilla, pues Dios quiera que así sea, porque hasta ahora, como ustedes presencian las aguas negras, como está tapado, las aguas negras pues están por encima y yo creo que eso es contaminante y es una problemática que la tenemos toda la gente de Tierra Santa en este momento. Frente a esta problemática, la comunidad pide a los entes encargados atender el llamado que hacen los habitantes de este importante sector. El terminal es por la alcaldía con la cabeza de la doctora Miriam, entonces para que nos miren y nos den solución, porque no podemos seguir nosotros con esto, porque la contaminación sigue y nosotros somos la problemática. Son cientas las familias que se ven afectadas por esta problemática que se registra cada vez que llueve en Ocaña.